Ay, pero ¿es un barrio tranquilo o es domingo? Ah, abajo está el parqueo, abajo de la fuente La chola aquí, entonces, ¿se la botó? Mira, como venden motos, miren como venden motos dentro de las tiendas Hola, mi gente, ¿cómo están? Sí, mi gente, hay frío y con esta ropa y este gorro parezco un indigente La ropa, el gorro y la barba, ya, voy a pasar por la calle y me dieron 10 pesos de regalo Qué pesado estoy hoy Bueno, sí, caballeros, hoy nos encontramos aquí un videíto nuevo, un videíto especial Porque este video que voy a reaccionar, lo vi por internet y dije ¡Hollita! Nos vamos y nos dirigimos para Dominicana Pero esta vez no vamos a hablar de comida, gracias a Dios De supermercados, de tiendas, de transporte No, si no vamos a estar en los barrios más ricos, con más nivel, las casas más caras Con mejor vida en Dominicana Es decir, vamos a estar viendo las casas de los millonarios en Dominicana Pero esta vez nos vamos con un amigo ya habitual del canal Nos vamos con Estivito Dominico Aquí dejaré el nombre de su canal y en la descripción de este video el enlace Y pasen por ahí, por favor, suscríbanse para ver si Estivito llega a los 10.000 seguidores Voy a ti Y ya ustedes saben, dejen un like, suscríbete si no lo has hecho Activa la campanita de notificaciones y comencemos Pues sí, mi gente, vamos a sufrirle un poco las personas como yo Bueno, yo, que le gusta, bueno, que le gusta, no Que le tiene la ambición de tener mucho dinero en su vida Y, eh, no, no, no lo tengo Vamos a estar viendo los barrios más ricos de Dominicana Eh, como todas las partes del mundo, hay ricos, hay pobres Mira, en Cuba también hay barrios ricos Barrios pudientes de gente con dinero Este, el... El... Ah, no, el que es de la can... Bueno, lo voy a ver, pero yo no sé dónde están Debo a ver Así que nos dirigimos con Estivito Dominico para Dominicana Estivito Dominico para Dominicana No, Dominico Domin... ¿Eso viene con el nombre o eso fue el que tú inventaste aparte de ir a Dominicana? Así que vamos a reaccionar a los barrios más ricos de Dominicana Vamos allá A ver, una cosa antes de empezar Es duro para un cubano ver esto Es duro Porque aquí tú ves una casa de placa enrejada Y el tipo con un carrito del 2002 Y dice, hombre es millonario Ya vamos a ver cosas gordas Cosas de... de todo Persemos Y existen ricos en revolucionarios Y creanme que si... Los... ¿Los qué? Los popes ¿Qué dicen los popes? ¿Qué significa? La meta música Puede costar alrededor de 10 millones 10 millones de qué, papi? ¿Una casa de estas? Pero... ¿De qué le hicieron? ¿De oro blanco? Viene la... ¿De la sienta de gente rico? Ojo, verdad que está un poco presidencial en lugares ahí Elegante Dominique Estilito que te sientes ahora ¿Aquí él coge? Millonario de la República Dominicana Ah, comenzó el video ahora Bueno, ahora fue que empezó el video Especial Vimos un mini resumen de algunas casas grandes Dice él que 10 millones Para que una casa ahí me cueste 10 millones Viene ya con mayordomo y con mujer ya incluida Eso viene con todo Oye, no sé, pienso yo, 10 millones es un número Es un numerito bueno Estamos muy bien De todo Sí, claro, claro Ahí está Romeo Santos Y créanme que sí Estamos aquí en la zona de Piantini Piantini, Santo Domingo Personas que sean de esa zona Que me estén viendo Comenten ¿Ustedes viven cerca o son de esa zona de Piantini, Santo Domingo? Comenten ahí de verdad que sí Si tengo alguna persona que vive en Piantini, Santo Domingo Que me escriba para ser amigo Un piantinesco con nosotros Aquí en Santo Domingo Que es de millonarios 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 O como le dicen aquí Los popis Los popis le dicen Aquí me están contando De que un apartamento Puede costar 10 millones De pesos dominicanos Que serían El más barato Dos mil dólares Ciento setenta mil dólares Hoy estamos hablando de dinero Dinero que yo en mi vida Ni en mis reencarnaciones anteriores Hemos visto Estamos hablando de dinero Pero ¿Quiénes son los que viven ahí? Comenten por favor ¿Quiénes son las personas pudientes En Dominicana que viven ahí? Los empresarios Los artistas Los deportistas ¿Quiénes son los que viven en esta zona? Comenten Esto sería una cosa Vaya Esto sería Unos precios Súper, súper elevados Súper elevados Y acá estoy Ahí Mirando y dejando No pueden hacer más nada Y dándome cuenta Cuántos millonarios Deben haber acá En RD No pueden ver Sí, sí Está aguando las zonas Y muy tranquila Ahí no Ahí no hay bulla Wow Son unos edificios Gigantescos Súper finos Unos cortes En las construcciones Súper elegantes Autos Súper elegantes Que se los voy a estar compartiendo A medida que me vayan pasando Y bueno Ojalá Y pueda Entrar a algún edificio Y mostrarles Qué es lo que trae Para nosotros Perfecto Muéstrame todo Lo que tú vas a demostrar Mañana Entra tú a una casa A ver si pide agua Por cierto Tengo otra duda En esos barrios Tú puedes tocar Como hace en Cuba Buena vecina Tiene un poco de sal Que me dé Aquí Aquí sea quien sea Te piden sal Te piden azúcar Yo pienso Que si esa persona Que pide Vive sola En el campo Se muere de hambre Porque lo que hace Es pedir Sí, sí Aquí Eso pasa en Cuba No sé si eso pasa En Dominicana Comente Le pide algo Siempre Cada cinco minutos Que yo digo Bueno ya Pico Déjame vivir De ver Es lo tuyo Aquí piden Esta ropa Le da algo Porque apenas Han grabado Este video Sí Me atreví a hacer Este video Caminando solo Por acá Porque bueno En esta parte Me han dicho Que es más segura Para hacer Caminando en la calle Pero bueno Lo único Como siempre Uno no está Confiado De esto Yo no sé Ni por las calles Que estoy caminando Estoy doblando Por aquí Y por allá Y para coger Para atrás Después mi mamá Cuando me quiera ir Solicito un Uber Y ya me vendrá a buscar Ay que rico Cómo solicita un Uber En Sanchez Piantini Es un distrito O barrio Dentro de la ciudad De Santo Domingo En el distrito nacional De la república dominicana Piantini Está poblada En particular Por personas De clase media Alta Y alta Y tiene el segundo precio Por metros cuadrados Más caro ¿Y cuál es el primero? Después de la avenida Nacaona De los casi cascos Que bien Oye Pero está todo Muy limpio Mi gente Como decía Había una zona Que es muy limpia Todo bien recogido ¿Cuántas veces Pasa de semana Ahí Y la basura Aquí la última vez Que pasó La basura Fue en inicio de año Y estamos A 29 Ya A ver No sé cómo es La cosa Ahí para recoger Pasura Si son camiones Ya que Motorizados Cómicos Con su robot Que lo levanta Aquí no Aquí son Es una carreta Con cuatro personas Atrás O cinco Ven No son abogados Los que están atrás Son gente Cogiendo toda la mierda Que cae Pero bueno Ya eso Esa gente Pasan ya De vez en vez Seguime Tranquila No hay bulla Ahí No hay un vecino Ahí Con música alta El problema aquí Estás grabando Ni nada Por el estilo Porque estoy grabando Y caminando en la calle Solo Y vaya Yo mismo Me parezco un poco Sospechoso Hasta para mí mismo Pero si pueden ver Por acá atrás Como se ven Estos edificios Realmente altos Wow Si están altos Elegantes Como estaba diciendo Entonces Apartamentos de lujo El final Yo quisiera quedarme ahí Chivo Voy a Dominicana Aquí Los apartamentos Normalmente Suben 500 Es decir Medio millón Todos los años El precio sube Madre mía Medio millón Así que imagínense Cuántos millonarios Habrán aquí En la República Si Unos cuantos Unos cuantos Muchos Y me imagino Que deben ser También las personas Los inversionistas Extranjeros Que vienen Invierten en sus negocios Acá Y bueno Se compran Sus apartamentos Que 170 mil 200 mil dólares Para ellos No son nada A ver Cuando tú me dices Que no son nada 200 mil dólares Eso viene siendo Que Donald Trump Fue el que invirtió Ahí únicamente O Elon Musk Pero 200 mil dólares Para no sé Mi punto de vista Para quien sea Es dinero Estamos hablando Mucho dinero De verdad que sí Mucho Mucho dinero Y vuelvo y repito Comente Quienes son las personas Que se hospedan En estos lugares O no Que viven ahí Deportistas Cantantes Músicos Empresarios No sé Políticos Quienes son los que viven En esta zona De Dominicana Y antes que todo Suscríbanse a mi canal De YouTube Y al de Estivito Que esperan Que no sea Suscrito el de Estivito Y que veo que Estivito Todavía no ha llegado A los 10 mil seguidores Suscríbanse Para decir muchachos Cuando vires de Dominicana Vienen con un 10 En la cara Apuesto 10 mil seguidores Pero créanme Con ese dinero No me muevo Un barrio de esto Con ese dinero ¿Tú sabes cuántas pizzas De qué son Yo me como Me siento realmente Chiquitico Me siento muy chiquitico Aquí Entre tantos edificios Me imagino que Desde arriba No me debo ni ver Pero es ¿Un barrio tranquilo O es domingo? Un barrio tranquilo Igual callado Todo bien recogidito De basura No pasa nadie Por la calle Una de las cosas Que más me sorprendió De esta zona Es el silencio La tranquilidad Y la soledad Que se siente Aquí caminando Yo era el único Creo que estaba Caminando por acá Yo nunca vi a nadie Eso es lo mejor Que tiene Una limpieza Totalmente extrema Una tranquilidad Que no tiene nombre Ahí sí se pueden Hacer videos Te lo juro En el barrio mío No Ahí se puede hacer videos En el barrio mío Entre la perra Ladrando El vecino con la turbina El otro con la música De Marantoni Y los vecinos míos Que son todos unos calladitos Oye fulano Coge pa' acá Es imposible hacer videos Yo pienso Ahí sí Yo hago videos En medio de la calle Que no es bulla Miren para eso Que lugar más tranquilo Ole con Santo Domingo Silencio Extremo Imagino esto De noche acá No veo a ver Un arma en la calle Muchachos De noche ahí Se me pone una mujer De una esquina Vestida de blanco Miren esto Guau Pero no pudiste entrar No pudiste entrar Hay un parque En el cual Vamos a entrar Vamos a ver Ese parque Aquí Y así Aprovechar Sentarme en un banquito Que se yo Para Esos perros Que lindos ¿Cómo que perros? No No vas a querer Ni que los firmen Los mismos dueños Pero bueno Pregúntale Pregúntale Para dónde debo Coger Dice que cuida Tu área Área de pueblo Niño Está subyacusado Aquí Miren 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 que parque Más cuidado Zona De millonarios Miren ahí El parking Para los Para los carros Y dónde están Los perros Más No he visto El perro Todavía Miren Que tranquilidad Que paz Se respira Ahí Estoy viendo Desde lejos Como un mall Que se llama Galerías 360 Creo que es un mall Y no estaría De más pasar Por ahí Miren como están Enrejadas La parte arriba Enrejado Así como La parte arriba Están pasando Autos Con Documentárselos Aquí Por cerca Dejárselos En este contenido Para ver Dónde Es que Compran Los Ricos De acá De Piantini Vamos a coger Ahora Este paso Peatonal Que está acá Miren que chulo Está eso Para allá Compadre Aquí creo que hay Eso Aquí hay eso En Santa Clara Vamos para allá Mi gente Comenten Este video Comenten Todas las personas Que lo están viendo Junto conmigo Aquí en en vivo O cuando lo ven Ya Hecho ya ¿Qué les parece Este barrio En Dominicana Conocen a alguien Que vive ahí Ustedes viven ahí Y si viven ahí Contácteme Para ser amiguitos Así nos ayudamos Si ustedes Se preguntarán Guardi Pero en qué parte Tú vives de Cuba De Villa Clara Yo vivo en Camajuaní Pero el barrio El barrio El barrio Le llaman la ceiba Porque hay una ceiba Una mata de ceiba Si no sabes Qué es una mata de ceiba Es una mata muy grande Tiene espina Pero bueno Le dicen así la ceiba El barrio mío No es bueno No es bueno Mucha bulla Mucha gente Muchos chismosos Porque son chismosos En barrio mío Usted se sienta en el portal Con un teléfono Llamando por teléfono Y tú ves a la vecina En el frente Asomar por la ventana A ver con quién Tú estás hablando Barrio complicado Miren qué lugar Más lindo Para tirar esa foto Con barrio Yo me tiro foto Ahí Eh chicos Tienen problemas De combustible Viendo esto Viendo esto Te das cuenta La cantidad de personas Acá en República Dominicana Que tienen auto Se puede decir Que el 80% De las personas Que viven acá En Santo Domingo Tienen auto ¿Verdad? Déjame saber Acá en el cajón En el cajón Bueno Yo lo dejo aquí Bueno O sea La cual lo pone A donde sea Y un cajón Yo no lo pongo Lo pongo ahí Y que comenten ahí Ese es el mall Que es una tienda Que bonito Miren esto Que bonito Como una fuente No, no Es una fuente No, no No es como una fuente No es como una fuente Model 360 Está chulo Chulito Y abajo Está el parqueo Abajo de la fuente Está chulo aquí Entonces se la botó Miren esto Que cosa más chula Esto que está aquí En la entrada De este mall Miren ese robo Miren ese robo Aceres Aceres Pero de caja Un televisor No, que quede Más original Miren el lugar Ahí, ahí Tú firmas ahí A la dominicana Esa Estivito es un lujo Perdón Para la esposa Estivito Pero Es que esto me sale No sé A mí me sale Este tipo de pronunciación Que tengo yo Cuando digo Estivito Me cae Sigo Está grande Eso Y la silla Para que Eso Un teatro Un anfiteatro Mira como tienen Los cubículos Las tiendas Y al parecer Ya estoy En si Había Que los precios Influyeron En la zona Aquí solamente Una pizza Que valía Como 500 O 600 Ya les dije Donde compran Los popis Una pizza Pero ¿Con qué queso De ahí? Eso es Ya Queso chino Eso De fundido De más de 100 años ¿Eh? Un perrito En la tienda Aquí los botan Aquí no hay perros En la tienda ¿Qué van a sacar ahí? Oye Te dejaron grabar Dentro de la tienda Sí Dios mío Ya los tenis Que lindo De hecho Miren En paso Un buen pulove Ahí cabrón Ropa deportiva Perritos Ahí En medio Miren Los perritos Es Mira como venden Motos Miren como venden Motos Dentro de las tiendas Pero a ver Estibito Yo te dije Que yo quería salir De la zona De la parte De los supermercados Y tú me metes Para otro supermercado Amigo mío Pero este Es un supermercado Millonario Atrae un carro Y adelante Unas motos Oye Me erizo Miren Estoy erizado Por mí Madre caballero Pero es que Yo nunca lo había visto Meter un carro Y unas motos Dentro del supermercado Y después ¿Cómo lo sacan? ¿De la puerta? No sé Pregunten A ver Respondan Miren el paso Aquí venden Los autos Y motos Acá adentro Miren eso Caballero Miren Dios Yo quisiera un bicho A ver A ver Ya iba a decir Yo quisiera un bicho Una bestia esa Pero no Quiero yo tantas cosas Pero eso es imposible Seguimos Seguimos Esto está súper Miren eso Miren eso Miren eso Miren las motos Miren las motos Miren las motos Miren los cascos Por ahí atrás Pero en qué camionetas Miren los precios acá Miren los precios acá De aquí Miren Miren con la escasez De espumadera Que hay en Cuba Miren para que cogen La espumadera En Dominicana Para hacer la escultura Ay mi madre Si las guis son de plástico Miren la cantidad De espumadera Que cogen los dominicanos Para hacer una escultura Es un barrio De gente rica Gente pudiente Ustedes pudieran Me mandar un poco De espumadera Del pescado ese Ay Dios mío Por favor Espumadera Para eso A ver No sé cómo le llaman En Dominicana Espumadera Es con lo que nosotros Me veníamos El arroz Las comidas Eso Que con muchos huequitos Le llaman espumadera Guau Y este pez Que pueden ver aquí Ahora mismo Es formado Con botellas Espumaderas Espumaderas Como nosotros le decimos En Cuba Que es para hacer La tortilla De instrumentos Para cocinar Un pez de espumadera Cuchara Cucharones Y botellas Está bonito Claro No A ver Es verdad Que hizo eso Se pasó No quedó Una espumadera En el barrio En el barrio El barrio El barrio La verdad que sí Tipo que acabó Con todas las espumaderas Se pasó Felicidades Para el artista Que hizo Este pez Muy bueno Y suscríbanse El canal de este video Y el mío Seguimos Miren Paz Miren Cuau Cantidad De Paz El que hizo esto Si se pasó Totalmente Esto es de locos A ver Cuando dice que se pasó Que quedó muy bueno No es que se pasó Lo hizo muy grande En ASO Que le quedó muy bueno Miren la tienda Miren los pelos para allá Celulares Por un lado Miren los celulares Miren Miren eso Ahí en medio Para tú Para tú Y sentarte Que es un mercado Más lindo Estribito Te voy a decir Una cosa En este video Ya que sí Me gusta Pero me gustaría Que reaccionara Un video tuyo Pero que todavía No lo has hecho Y no sé Si lo vas a hacer Que entres A una tienda Gamer Electrónica Donde haya Celulares Computadora Cosas Casco Mesas Gamer Audífonos Playstation 5 Cosas de esas Que ese video Lo voy a reaccionar Con una tristeza Papi Yo nunca he tenido Ni un Playstation Déjame decirte Jamás Yo no sé lo que es eso Yo vine a tener Ahora la Tobi Computadora Porque me la he sudado Haciendo videos Pero mi hermano Yo quisiera reaccionar A un video de eso De verdad que sí Me encantaría Y más si viene de ti Ya tienes este reto puesto Quiero que hagas un video Encuentres Que por supuesto Si lo hay Una tienda Gamer Gamer Que haya Productos de computadora Mouse Mouse Teclado Playstation Audífono Micrófono Cosas que nos hace falta A nosotros los youtubers Para yo ver Y reaccionar Y volverme de verdad Locote Porque ahí sí Me gustaría hacer Una reacción De verdad Tienes el reto puesto Seguro Cumpleaños Cumpleaños Hasta Hace cumpleaños Y todo No sé Qué es lo que hay Por allá Que veo tantas personas Cuando tú veas La gente De YouTube Veo muchas personas Al lado ¿Verdad? ¿Para qué? Miren Los dominicanos Ahí Son los dominicanos Pudientes Es toda una película Una película Parece Es un cine Adentro Es un mercado Un cine Galph Galph Chicos Quisiera Mira Wish Y esa película Salió Dicen que está muy buena Y propaganda Estos son como Los estrenos De las películas Que van a salir No salieron ya Creo que lo van a estrenar Acá Creo que es un cine Lo que hay Sí Es un cine Lo que hay Sí Wow Lo que ustedes saben Es una Escalera Eléctrica En el supermercado No puede faltar Yo ojalá Y algún día Yo me monte uno Miren que el lugar Más bello Para ver Y bueno Nuevamente Estamos acá En el barrio De Los millonarios Millonarios Vamos a seguir Dando este recorrido Vamos a estar Mirando las casas Los autos Vamos a estar Hablando aquí un poco Permítanme corregir Lo que dije Al principio Del video Que las casas Podían costar Alrededor De 137 mil dólares Para nada Para nada Para nada Más Me equivoqué Porque La información Me la había dado El Uber En el que había venido Y realmente Fue la que Les brindé Anteriormente Pero bueno Corrigiendo lo dicho Anteriormente Les informo Que las casas Aquí normalmente Cuestan Un millón de dólares Un millón Doscientos mil Un millón Un millón Tranquilo Ned Piensa en la Biblia Sagrada Biblia Ay Dios mío What the show Piensa en la Biblia Me estás hablando Que una casa Ahí donde tú Estás pasando Cuesta Un millón De dólares La casa Ya viene con Todo adentro Pienso yo Amueblada Con un mayordomo Netflix Ya puesta Y el Playstation 5 Ahí puesto Alante de ti Pienso yo Que venga con Todas esas condiciones Para que cueste Un millón O dominicano Que me esté viendo Díganme la verdad Que tiene esa zona Que una casa Puede costar Un millón La seguridad El agua La calle Nunca se va La corriente Respóndame Porque estamos Hablando de Millones Madre mía Dios de mi vida Hay billete Dinero En Dominicana Seguimos Dos millones De dólares Wow Es totalmente A sorpresa En Cuba Yo nunca en mi vida He visto en Cuba Una casa que cueste Un millón de dólares Una casa buena en Cuba Realmente vale Cien Ciento cincuenta mil Amigo Hay cientos Corregiste Yo no Nunca lo he dicho En mis videos Creo que lo he dicho El pueblo mío Le dicen El pueblo de los millonarios Por los negocios que hay Y por el nivel de vida Aquí Si hay casa De un millón de dólares Vamos a dejarlo ahí Si las hay Pero seguimos Dólares Doscientos mil dólares Hasta trescientos mil Una casa de lujo Pero un millón Wow Yo me sentía ahí Extraño Me sentía que estaba En otro planeta Ya esto parecía Nueva York Realmente Aunque realmente No se parezca tanto Para las personas Que ya lo han visitado O que viven en Nueva York Que están viendo este video Pero lo comparo En el sentido De los edificios Me sentía yo Una puggarcita Ahí En medio De esta calle Me imagino Solo caminando Entre tantos edificios Y Un Ferrari Tantas maravillas A mi alrededor Verdaderamente Estoy totalmente asombrado Y quise compartirles Esta grandiosa experiencia Es un Ferrari Papa Enfocaste un Ferrari Y no diste nada Me imagino Me imagino Estaba a ver Amendrones, Ladas y Peyón Algún día Voy a ser el piloto Gira a la derecha Joda Como que gira a la derecha Quien te dijo eso Siris Y bueno Díganme Han venido aquí A Piantini Conocen a alguien Que viva aquí Eso no fue conmigo Lo mío es racional Eso no fue conmigo Que si yo he ido ahí No Yo no he ido Seguimos Seguimos Ni a la Habana he ido yo ¿Alguna vez Han estado rentados En un lugar como este? Déjenme saber En el cajón De los comentarios Por favor Yo realmente Quería compartirles Una promoción De una renta Que estaban acá En un edificio Alquilando O vendiendo El apartamento Pero realmente No se encontraba ahí Esa persona Tuvo que ir a hacer Unas diligencias Y bueno Tuvo que hacer Este contenido acá Que espero Que les haya gustado Y aún no acaba ¿Te vas a contar Una bestia Esa amigo Si me pongo en algún lugar Aquí a comer O a tomar algo Realmente es caro No quiero preguntar El precio Y no estamos Como para gastar Esa es la regla No somos cubanos Imagino Un café De costar Un busto De peso No sé No en Cuba También cuesta Un café Un busto De peso No sé Para mostrárselo No sé Bueno familia Comenzó Coge mi hermano Que ahí no importa No sé Y no sé Ni dónde Estampar En Cuba Aunque en todas Las esquinas Había una bodega Tú podías ir corriendo Y escampar Pero aquí no sé Ni dónde meterme No sé Qué meter en algún lado Ni regaño Me llaman la atención Porque parece hecho Sospechoso Así yo Estar parado Aquí A ver No es que usted Es cara de gente Mala Ni delincuente Pero sí Parece sospechoso Que un mulatico Flaco Ande por la calle Con una barba Con una cámara Y escampando En cada cinco minutos En algún lugar Si, si, si Parece un poco Sospechoso Usted queda parado En cualquier parte Eso es normal Aquí Los poquillas Pero bueno No sé Ni con dónde Coger Guau No, arregló mucho A ver si puedo Escampar Miren Pácil Hay un aguacero Estivito Como en el barrio De los millonarios ¿Entra alguna casa De esa? ¿Meten en jacuzzi? Si puedo Acampar Acá ¿Qué pasó? Pedir un Uber Aquí Y bueno Familia Hasta aquí El video De hoy Espero que les haya gustado Y les haya Ha sido Bastante Entretenimiento Realmente Yo estoy Totalmente Loco Me imagino Cómo debes estar Tú con todo eso Tú no Todas las personas Que han visto esto Que son cubanos O que Estamos hablando De un millón de dólares Estamos hablando De millones de dólares Son números Considerados Números fuertes Y nada Mi gente Hasta aquí el videíto De hoy Si te gustó Deja un like ¿Qué te parece Esta experiencia Con Estivito Dominico Aquí En los barrios Más ricos De Dominicana Yo Rica Perri Te digo Que yo Eso es otro mundo Eso es otro mundo Eso es La limpieza El lugar El silencio La tranquilidad Que hay ahí Es muy grande La tranquilidad La limpieza Y el silencio Cuesta Miren Ya estamos hablando Ahí que dice Que son millones de dólares Pero ahora Quiero que comenten Los dominicanos Por qué están tan caras Las casas Y apartamentos En ese lugar ¿Qué tiene de especial Ese barrio Donde fue Estivito Comentenme ahí Déjenlo En el cajón Como dice Estivito De comentario En el cajón Ahí En el baúl Ahí Hablo Y tirlo Por un lado Y comenten Sobre este video Sobre por qué Están caras Las casas Y los apartamentos En este barrio No olviden Seguirme en todas Todas mis redes Secre Contento por abajo Sígueme en Instagram Facebook TikTok YouTube En todos lados Suscríbanse Si no has hecho Activa la campeta De notificaciones Hoy estamos aquí En Dominicana Pero mañana No sabemos A dónde vamos Estar Así que Suscríbanse A este canal Y nos vemos En un próximo encuentro Los quiero Un abrazo fuerte Chao